qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el motor sport mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo prototipo 100% eléctrico de audi para la próxima versión 2022 del rally dakar que ya está rodando su nombre es rs rsq e-tron y bueno como sabemos el esperado regreso de la marca automotriz de los cuatro aros a la competencia rally que ya posee un mgu procedente desde la fórmula e ya realizó sus primeras pruebas sobre el terreno y bueno hablemos de aquello bueno el gran historial que en estos días tiene la marca automotriz alemana audi en el mundo de la competición automovilística se debe en buena parte a dos grandes disciplinas por ejemplo los rallies con el famoso coche audi 4 que marcó un antes y un después en los 1980 la resistencia en donde logró 13 triunfos en las 24 horas de alemán en tan solo 18 participaciones la presencia de auto sport en los recientes años sin embargo se redució principalmente a la fórmula e más después de su salida también de el dtm y bueno sin embargo la la división deportiva de la automotriz de los cuatro aros sorprendió a finales del del año anterior 2020 con un inesperado giro de volante que supuso todo un bombazo en el mundo del deporte motor y es que la marca y es que la casa automotriz audi anunció que va a competir por primera vez en el rally dakar para la versión 2022 que será el próximo año y lo hará también con un ambicioso proyecto con forma de un prototipo totalmente eléctrico audi ya presentó en sociedad su prototipo eléctrico luego de completar de manera satisfactoria su primer test sobre el terreno siguiendo el proyecto siguiendo el proyecto los plazos previstos antes de su debut de manera oficial en el en el rally dakar 2022 que será el próximo mes de enero un reconocible buggy de aspecto futurista con el que es imposible pasar desapercibido bueno tal y como adelantan tal y como adelantó el fabricante automotriz alemán filial premium de grupo volkswagen se mantiene la idea inicial de dotar a este a este coche de carreras con tres motores eléctricos provenientes desde la fórmula e con un motor de combustión un t fsi de cuatro cilindros usado en el en el campeonato dtm y reconocido por su alta eficacia lo mejor de dos competiciones con filosofía muy distintas unidas para derrotar a la a la competencia rally más dura del mundo y sus etapas de hasta ocho mil kilómetros en total va a haber en total va a haber tres de estos motores generadores eléctricos uno en el en el eje frontal y otro en el posterior y la y el tercero va a actuar como un generador para cargar la batería de alto voltaje durante la conducción tal y como explicó andrea cerros quien es el responsable del proyecto dakar dentro de audi se trata de una batería de alto voltaje que va que va a alimentar todo el sistema y que está desarrollada de manera interna su particular su particularidad es que va a estar diseñada acompañada de un eficiente y moto y ligero motor t fsi de cuatro cilindros que procede como yo ya dije del campeonato alemán de turismo o sea del dtm que va a funcionar únicamente como un generador que irá cargando dicha batería durante la prueba sin necesidad de parar a enchufarlo algo que sería imposible en medio del desierto como por ejemplo en el de arabia saudí donde se va a volver a disputar por tercera vez consecutiva y el rally dakar y que se viene disputando y que se disputó en la en las en las versiones del año pasado 2020 y la de este 2021 convirtiendo así a este prototipo rally ride en un en un coche eléctrico de alto de rango extendido de esta manera audi va a crear un prototipo totalmente eléctrico el primero creado por un gran fabricante para el rally dakar pero que por qué pero que podrá extender de manera considerable su autonomía gracias a la ayuda de un motor térmico que no va a actuar como para la profusión sino que para la carga audi asegura que la transmisión del rs 4 será totalmente eléctrica gracias a las mg provenientes de su coche de fórmula efe 07 y al que únicamente se le realizaron unas pequeñas modificaciones para adecuar su su uso en el dakar la automotriz de los cuatro aros presume que tiene una eficacia de hasta un 97 por ciento en este tipo de transmisiones afirmando que el margen de mejora es mínimo focalizando el reto de las baterías y la gestión de la energía del motor de cuatro cilindros ts fi se destacó su gran eficiencia en un rango de trabajo de entre 4.500 y 6.000 revoluciones con un consumo de combustible muy por debajo de los 200 gramos por cada kwh a diferencia de la fórmula e y siendo una de las principios uno de los principales motivos por la que este proyecto resultaba bastante atractivo para la marca audi aquí se se pudo trabajar a fondo en la batería bueno esto lo que dice el máximo responsable de desarrollo de audi sport stefan dreyer cuyas palabras son estas es un desarrollo que hemos presentado junto con un socio aquí es donde reside la mayor potencia el mayor potencial de desarrollo de la electromovilidad en general lo que aprende lo que aprendamos se verá reflejado en futuro modelo producción la mencionada batería tiene como peso 370 kilos con una capacidad estimada de alrededor de 50 kwh para su carga además del que ya está aprobado el sistema recuperación de energía enfrenada audi va a innovar también en la adaptación de de dicha mgu que a su vez está estará conectada a este motor de combustión la potencia máxima de este tren motriz de hecho tiene como potencia máxima 500 kilowatts aunque será el reglamento del mismísimo rally el que determine finalmente cuál cuánta potencia y cómo se va a usar audi también especificó que sólo va a contar con una sola velocidad con una sola marcha y que al igual que la y que al igual que la mayoría de los coches eléctricos el eje tanto frontal como posterior no están conectados de manera mecánica gestionándose la distribución de potencia mediante un diferencial virtual el cual permite ahorrar una considerable cantidad de peso al tiempo que deja más espacio libre según marcus dusman quien que este es un nuevo paso en su objetivo de electrificar a la marca automotriz de los cuatro aros también con una mayor apuesta en el mundo del deporte motor poniendo su tecnología a prueba las condiciones más extremas que ofrece por el dakar un campeonato en el que también valora la libertad técnica que ofrece y que por tanto le proporciona un laboratorio perfecto para someterla a un examen aparte para esta nueva aventura van a contar con la colaboración de q motorsport un socio con una aprobada experiencia dentro del rally dakar bueno el anuncio supone el regreso de audi al mundo de los rallies después de su presencia en el en el wrc los 1080 mostrando el mundo la tecnología 4 aunque esta vez será en un campo totalmente nuevo para ellos cambiando los tramos de las desafiantes de una de los desertos el dakar de esta manera audi va a cambiar la fórmula e a la que va a decir adiós como equipo de fábrica después de la actual temporada mil 20 2021 luego de obtener un título de pilotos en 2017 y otro de equipos en 2018 teniendo 12 triunfos y 43 presencia en el podio con por este nuevo programa en el rally dakar sin embargo sin embargo esta no fue la única noticia que dejó audios por en su nuevo plan para los años siguientes y es que el director de la de la filial julius ciba también es también dijo que están valorando la participación en otros certámenes de talla mundial de hecho anuncia que se está que se están preparando para entrar en la en la nueva categoría de prototipos lmdh creada conjuntamente de manera conjunta por el aco e imsa y que va a permitir a audi regresar a las 24 horas de le mans aparte de poder competir en las grandes pruebas de el certamen norteamericano incluyendo las las legendarias 24 horas de daytona de este modo y a la espera de más detalles al respecto audi su sumaría a otras grandes marcas automotrices como la japonesa toyota y la gala peyot que van a crear su prototipo bajo el nuevo reglamento hypercar ya y también a posibles rivales que ya confirmaron su participación con un con un coche lmdh como como la británica mclaren la alemana porsche o la estadounidense cadillac y con esto me despido adiós camifuera chao y y y